tú sabes que tú mandaste un dato y tenemos ya varios días por discutirlo pero por motivos de tiempo no 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 podemos presentarlo y es lo que está pasando con los choferes tú sabes que los choferes también es un sector que se ha visto afectado de manera directa y que una gente que montaba en su carrito de concho siete personas ya ahora mismo solamente puede montar cuatro entonces ellos estratégicamente lo que hicieron fue que subieron el suelo se subieron el monto del concho usualmente tú pagaba 25 pesos ahora tú pagas 50 y la gente tiene el grito al cielo tú encuentras realmente yo entiendo cómo están los choferes de concho hoy en día pero también hay que ponerse en el lugar del que del pasajero del que consumen el carro de concho de conchos usted no puede porque estemos en una situación difícil y grave usted aumentar el pasaje tan drásticamente pero ven acá entonces yo tengo que joderme porque tú te bien no vamos a estar todo bien vamos a hacer un balance vamos a ayudarnos mutuamente que todo fluya pero tú no puedes abusar tampoco así porque es un 50 pesos de pasaje por ejemplo el doble de pasaje por un solo pasaje ya es un abuso que tú me dices a cinco pesos más que son 30 tú lo coge más relax y te adaptas poco a poco pero de forma tan drástica y rápida aumentar el doble del pasaje es un abuso si es una falta de consideración en la falta de humanismo también de humanidad no hay que aquí todos tenemos que entender que en la situación que estamos no podemos pretender ganar el mismo dinero que se ganaba antes o sea ahora también los conchos tienen una ventaja y es que los combustibles tanto gasolina como gas el lp gas natural han reducido sus precios entonces yo me pregunto está bien no pueden entrar todos los pasajeros que antes pero ahora la gasolina está más económica y tampoco hay un flujo que tú pensabas tener tampoco tú tienes los mismos gastos que antes porque ya la gente no sale no bebe no quetea entonces por favor vamos a aguantar esa necesidad de dinero esa necesidad de ser millonario tan rápido y aguantar los dos o tres meses y que de hecho ya que tú mencionas la gasolina y que todo eso los combustibles han bajado de manera considerada considerable me informa un amigo muy cercano de que es la primera vez que tu carro tiene el tanque lleno dicen por ahí no aprovecha ni una oportunidad lo que pasa es que que a la e se le borró el palito de abajo y parece una efe es que malo tú piensas que está full pero está en empty en échale concho que a emily nunca la han visto echando gas porque si no le pasa con mi compañero a que que tú sabes lo que pasó pero bueno vamos a encomendarnos a dios hasta que da el sol